¿Cuál es la gran celebración en Atlantic Hyundai? Estamos celebrando el 2023 con ofertas de arrendamiento y financiación como nunca antes. ¡Aprovechalo! Ahora mismo, consiga una Elantra SE por solo $181 al mes. ¿De verdad $181? Un Tucson Limited cuesta ahora $496. Y el nuevo Elantra N de 200 horsepower, solo $319. Y como siempre, los regalos de Atlantic Hyundai Edge sin cargo. Esto merece una celebración y un viaje a Atlantic Hyundai. ¡Háganlo ahora, compradores!